Reflexionando para vivir y ser mejor cada día Nuestras pasiones son como los vientos que son necesarios para darle movimiento a todo aunque no con mucha fuerza, pues con mucha fuerza provocan huracanes Es por ello que no debemos de permitir que nuestras pasiones se desborden que nuestras pasiones sean incontenibles pues de ser así se convierten en huracanes que pueden traernos fatales consecuencias Amigas, amigos, en esta vida nuestras pasiones deben de ser mesuradas Y siempre, siempre debemos de estar atentos, debemos de estar alertas que nuestras pasiones no desborden, no se nos salgan de control ni en la mente ni en el corazón Pues vuelvo a repetirlo Una pasión incontroable se nos sale de las manos y nos puede traer desagradables consecuencias Por eso, nuestras pasiones hay que asumirlas y hay que tomarlas con medida Amigas, amigos, tengan ustedes excelente día